Cucú, ¿por qué cuando mami se fue a andar en bicicleta vos hiciste pis ahí? ¿Por qué no te llegué? Estoy enojada, Cucú. Porque iba a ir lejos con el tío, no te podíamos llevar. Hiciste pis ahí abajo, hiciste pis en la puerta. ¿Mamá tiene que venir a limpiar tu pis en vez de bañarse? Está mal, Cucú, está mal. Andá a la terraza un poco. Estoy enojada, Cucú, con vos. ¿Dónde estás? No, no es así. Cuando salís con mamá en el canastito es una cosa. Cuando vamos lejos es otra cosa. No podés andar lejos en la bici vos. Y mamá te dejó acá, tendría que haberte dejado en la terraza. Porque no, yo confío, ¿dónde estás? Yo confiendo. Yo confiendo. Y no me traicionaste. Sí, me traicionaste. Ni en el canastito de paseo va a ser más. Mucho menos a distancia. Chao. Te portaste mal. Te portaste mal otra vez. No tenías que hacer pis. Vá.